Muy buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, muy buenos días resto del mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene. El toque de queda en toda la República Dominicana y un chin más mañana deportiva acaba de iniciar su curso. A Dios las gracias por permitirnos estar con todos y cada uno de ustedes en este inicio de semana laboral e inicio de la semana mayor. Así pues a lo largo de los años la han catalogado y estamos muy contentos de poder estar con ustedes hoy lunes 25 de marzo 2024. Un honor de verdad, gracias a todos los que están en sintonía, gracias a todos los que desde ya o antes de iniciar este espacio están reportando la sintonía a través de las diferentes redes sociales. Recuerden que el señor Alexis Rojas está en la producción técnica en los controles radiofónicos, un hombre que organizó ya sus vacaciones para Dubái. Claro, organizó sus vacaciones para Dubái y ya emplazó un subalterno. Dijo, mira, tengo un viajecito para Dubái, lo programé para montarte los camellos y demás allá. Alecio Duro, es muy duro el hombre. Programa que está encabezado por Jansen Pujols, Satosky Terrero, el señor Eliezer González viene de camino, un servidor David Terrero. Y pues vamos a darle los buenos días a Franmer Hernández, quien está con nosotros. Muy buenos días a esa gente, a esa amable audiencia que está con nosotros en nuestra Semana Mayor. Buenos días para ellos, excepto para David Terrero. Ni recibo los buenos días de él tampoco. Alexis. Oh, pero ¿cómo, Alexis? Escuche esto. Y como usted me dice a mí, lo tengo aquí y es aquí, que David Ortiz es el mejor jugador que Amaitrao. Oye, ahora. ¿Cómo usted me dice eso a mí? No puedo recibir los buenos días de una persona que me diga eso. Yo vine en Chile temprano. Eso fue, no, pero... En esta Semana Mayor, bendiciones para todos los que nos escuchan. No, pero si tú quieres, nos matamos ahorita. Nos matamos ahorita. No, pero para que la audiencia vaya sabiendo. Atención, señores. Pero espérense, espérense, que estamos hablando de bateadores. Eso fue el sábado de Camino a Santiago. No, pero que tengo que traerlo aquí a la audiencia. Por eso fue el sábado. Abrama también, que charlatán, que tú dices que eso es verdad. Adelante, David. Mejor bateador. Adelante, David. Tengo los números ahí. Señores, 7, 6 de la mañana. 7, 6 de la mañana y hay que comenzar el día con el pie derecho. Hay que iniciar el día dando un honrón por los 415. Y qué mejor manera de hacer lo que con nuestra gente de Wendy's. Recuerden que para tener un buen día llegó el nuevo croissant de Wendy's. Relleno de bacon, salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Pero además de eso, tenemos el crispy pan cofish. Tenemos las tostadas francesas. Todo eso solo para iniciar el día. Usted dice, bueno, ya, ¿y qué me toca al mediodía? Ahí están las ensaladas bajas. Ahí están las hamburguesas. Y en la noche, igual, ya están las ensaladas bajas, están las hamburguesas. Un amplio y suculento menú para el disfrute de todos nosotros los dominicanos en esta quisqueya la bella. También recuerden que este espacio llega a ustedes gracias a G.G.Motors. G.G.Motors es la goma y el tubo de los dominicanos. Porque anda pichado y con el motorcito en mano lo quitaron hace rato. Olvídese de eso. Deje de exponerse a la lluvia. Deje de exponerse a este sol que le está quemando hasta el alma. A quien, pues, está a piecito Pérez. Y, pues, vaya a nuestras sucursales para adquirir una goma y un tubo de 100% de calidad. Además de eso, 100% garantizado. De Villatapia para el mundo. G.G.Motors para todo, para todo, para todo el globo terráqueo. Señor, plato fuerte hoy. Plato fuerte hoy. Atención a usted que madrugó con nosotros. Hoy a las 8 de la mañana tendremos en vivo, in situ, es decir, una entrevista en vivo en esta cabina de CDN Radio, pues, con el gerente, bueno, ya, ¿verdad?, fue, recibió un upgrade, si se quiere, vicepresidente de operaciones de los Tigres del Liceo, Audo Vicente. Así es que, ya ustedes saben, anteriormente, el gerente bicampeón, bueno, gerente bicampeón, pero ya fue promovido en su cargo, ya fue promovido en su cargo, así es que, ya saben, los liceístas que, pues, envíen sus respectivas preguntas a nuestras redes sociales, recuerden que estamos como Mañana Deportiva TV, tanto en Twitter como en Instagram, o en X e Instagram. Si es que, ya saben, Audo Vicente, a las 8 de la mañana, in situ, en esta cabina de CDN Radio. Señores, mucha pelota, muchas buenas noticias para nosotros los dominicanos. El señor Aaron Boone, dirigente de los Yankees de Nueva York, afirmó que Luis Hill se quedó con la quinta plaza en la rotación de los Yankees de Nueva York. En este inicio de la temporada 2024, y nos alegramos mucho. Aquí nos hicimos eco de las buenas actuaciones de este muchacho, Jansen Pujols, de hecho, sostuvo una conversación bastante interesante que está en su canal de YouTube. Usted puede ir a Jansen Pujols en YouTube y puede escuchar ese grato conversatorio que tuvo, donde él abrió su corazón y hablaba de las expectativas de cara a esta temporada 2024. Y, pues, muchas cosas interesantes. Ayer, ex peloteros de grandes ligas quemaron a los Yankees de Nueva York, en México. Ya sea una selección B, una selección C, pero habían jugadores importantes. Estaba Volpe, había jugadores interesantes, pero qué bueno ver a Robinson Cano, darle con tanta autoridad a la bola. La mandó, ¿cómo que dice Jansen? A Cacelco. No, 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 está por ahí. A Macotibio. Ah, sí, a Macotibio. Qué bueno verlo. Hablando de ese partido, atención dominicano, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ah, pero el hombre vino. Llena el estadio. Este hombre vino. No, claro, hay que decírselo, David. El estadio, lo apunté por aquí para decírselo tempranito en la mañana. Ay, Dios mío. El estadio Alfredo Hart Gelos coge 20,735 fanáticos. ¿Cuántos? 20,735 fanáticos. Ay, Dios mío. Pregúntame cuántos asistieron. ¿Cuántos asistieron? Casa llena, 20,062. Ay, Dios mío. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Para estar exigiendo estadios, hagan un estadio en República Dominicana y no llenen el Quisqueya. Con dos equipos de grandes ligas. Ay, ay, ay. Dos. Tampa. Ayúdame con el otro. No, Boston. Y Boston. Boston, una franquicia. Ah, que hay muchos bostonianos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Llenen los estadios y después exijan. Como hay en México. A la verdad es que, en realidad, ¿qué te digo? México es un país de mucha tradición en sentido general. O sea, las tradiciones de México son muy marcadas. Claro. Y está de más decir también que México apoya mucho el béisbol porque se juega béisbol el año entero. Sí, pero aquí no llenamos la boca. No, pero que... Que somos los que no importamos peloteros. No, no, no. No nos podemos comparar. Que somos los que no importamos peloteros. Que somos los que tenemos los mejores peloteros. En ese sentido, no nos podemos comparar con México. ¿Llen en el estadio? No, eso no. ¿Llen en el estadio? No nos podemos comparar. Pero sí, un gran evento. Ahí estuvo Mariano Rivera lanzando la primera bola. Montaron un muy buen show allá en México. Pero en sentido de apoyar la selección. Y cuando se trata de eventos internacionales en México, sin lugar a dudas, nos llevan de aquí a Constanza en un triciclo. De aquí a Constanza en un triciclo. Hay que decir también que en ese encuentro estuvo el también dominicano Aristides Aquino. Sí. Quien impulsó una vuelta, se fue de 4-1. Robinson Cano se fue de 4-3 con dos carreras impulsadas. Y Trevor Bauer lanzó tres entradas de cuatro imparables. No permitió carreras limpias y ponchó a tres bateadores. En esos tres estaba Stanton y Volpe. Sí, correcto. En las ligas. Correctamente. Y yo secundo a quienes creen y entienden que ese muchacho, ese lanzador es mejor que el 85% de los lanzadores que hoy en día están en grandes ligas. Pero ya conocemos el caso de este señor Trevor Bauer. Y a ver si alguien se apiada y se sale de esa burbuja de odio que hay en su contra. ¿Verdad? Y lo firma, aunque sea con un contrato de liga menor para que él se gane su puesto. Los buenos días, Aliezer González. Ah, pero yo trabajo aquí. ¿Qué es esto? Buenos días a la República Dominicana. Buenos días a la comunidad internacional que nos sigue a través de la magia de la internet. Señores, el capitán Robinson Cano es un tipo muy querido. En la cuenta de Mañana Deportiva que se compartió el highlight de ese cuadrangular. Ay, sí. Más de 100.000 cuentas alcanzadas. Sí. Y documentarios. Y todo el mundo comentarios positivos. Está muy querido Robinson Cano y yo creo que siempre, cuando hablamos del tema de representación nacional, yo siempre he dicho que no es una obligación. Si tú no lo haces, tú no eres un hijo del enemigo por eso. Pero cuando tú lo haces, realmente te engrandece. Sí. Y eso es lo que persigue a esos jugadores que han decidido ponerse el atriculor en algún momento. Y no es para menos. Robinson Cano goza de un cariño grandísimo. Yo creo que se lo ganó. Y de verdad que, dependientemente de todo, el tipo tiene un don para batear. Tiene un swing bastante dulce. Hace las cosas que pareciera como que si no se esforzara, tanto en defensa como en bateo. Lo ha hecho ya por más de 20 años en el BESUR profesional. Y qué bien que pudo. De hecho se veía emotivo cuando pegó ese cuadrangular contra los Yankees. Y nada, deseándole lo mejor en él en esta parte de su carrera. Yo soy de los que piensan que Grandes Ligas le cerró las puertas a él. Como se la ha cerrado a muchos. Acabas de emisionar a Trevor Bauer, yo creo que ese también tiene las puertas cerradas. Sí. Aunque tiene un talento que yo entiendo que tenga una capacidad de producir a nivel de la élite. No así en el caso de Robinson Cano. Pero Grandes Ligas son los dueños de sus negocios. Yo creo que la diferencia, aparte del nivel, entre el BESUR de las Grandes Ligas y nuestra pelota, es que en Grandes Ligas sí se funcionan los dueños como socios. Aquí es que todavía se están matando. Claro, eso es así. Pero aquí hacen... Allá hay una línea. Sí, sí, allá hay una... Naturaleza diferente. Eso se llama colación, que es donde yo dicen, este es el precio, todo el equipo. Que está pasando con algunos jugadores. Por ejemplo, la gente habla de Cano, que Berlinger... Escobora se dejó matando, a Escobora le hallaron el truco fue. Ah, tú piensas que tú no... Porque, valga explicar eso, Escobora es el agente que tiene más jugadores en Grandes Ligas. Lo que hacía Escobora, mayormente con los equipos, es que te decía, sí, yo te voy a mandar a Bellinger. Tú tienes que darme el contrato a Bellinger. O cuando me enganito y sutanejito, que están dentro de tu equipo, queden agentes libres y me lo llevo, si tú no me lo firmas. O sea, él utilizaba muchos recursos a su favor. Los equipos dijeron, banda contigo. Y esperar la agencia libre para... Y fijar, y los equipos fijaron ellos, ahora, ellos fijaron el precio. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay para todos los jugadores. Como debe ser. Eso es difícil que pase aquí. Oye, allá son 30 y se ponen de acuerdo. Aquí los colmaderos están en línea. Allá son 30 y se ponen de acuerdo. Para dejar un jugador afuera. Nadie se atreve a dar un contrato a Trevor Bauer, ni a Cano, ni a Julio Ríaz, que filmó con los diablos rojos anoche. Y mira que a Cano le dieron dos oportunidades. Segundo amigo, tiene oferta de grandes ligas. ¿Quién? Trevor Bauer. ¿Quién? Un amigo de nosotros, Padilla. Sí. Ojalá. Entrevistaba a Alfredo Álvarez. Esa fuente de Padilla no tiene ni vinagre. O sea, fue a Alfredo Álvarez. Según, porque él no puso el videíto. Él dijo, según fulano. Está en conversación con el equipo de Grandes Ligas. Ese tipo tiene. Tiene y seguro. Bueno, él puede estar en conversación con sus amigos que dejó en los equipos de Grandes Ligas. Claro. Y la pelota se encarga de eso. Sacaron a Miguel Tejada en su momento. Sacaron a Manny Ramírez en su momento. Pero es lo mismo. Él batió bien en Baltimore. Pero es el mismo caso. Pero ya Grandes Ligas dijo, en su año anterior él batió bien en Baltimore, pero ya Grandes Ligas dijo, no más. Pero es el mismo caso, César Valdés. En Ligas Menores es lo que es en el Liceo. Guardando un poquito la distancia, o quizás siendo un poco extremista. Es que Grandes Ligas cierra, David. No, no es que cierra. Es que cuando un... Yo lo dije cuando estábamos en la cabina de allí. El nivel, el nivel de Grandes Ligas. De Grandes Ligas. Señores. Hermano, mira. Hay peloteros malos que pueden durar un tiempo siendo buenos. Claro, dos meses. Pelotero bueno. Por seis meses o siete meses rendite. No, entonces estás grabando, David. No, pero es lo que te estoy diciendo. 50 turnos y te van de 40, desde 50 a 40. Yo dije... Después de ahí no daba un hit. Yo dije cuando estábamos allá atrás. No pregunta la Eli. Yo dije cuando estábamos allá atrás. Que hay peloteros de ligas. Sí, claro. En una liga te quema y de repente tú lo firmas para otra y te le va a ir mal. Señores, pero... Pelotero demasiado bueno para estar en Ligas Menores. Para que me tomen la idea. Es muy malo para estar en Grandes Ligas. En 2011, en 2011, Vladimir Guerrero tomó 562 turnos. Pegó 30 dobles, que es una muy buena cantidad de dobles con 36 años. Pegó 13 cuadrangulares. Batió 2.90. Y tuvo unos pesos de 733. Dio luces de que podía seguir bateando. Pero lo que consiguió fue un contrato de Liga Menor el año siguiente con Toronto. Hay que ver... Cuando llevaba dos semanas con Toronto, Toronto le dijo, maestro, es que no lo vamos a subir. Y él agarró y se fue. Sí, pero tú sabes que ese señor ya en ese momento estaba achacado. Sí, pero acuérdate cuando estaba aquí con Ligas Menores. En los 2000, esos tigres jugaban regular. Y acuérdate cuando él estaba aquí con el Licey. Y esos tigres jugaban regular. Por eso, lo Adrián Beltré y lo Albert Pujol y esa gente decían. Yo me quiero retirar en mi término, no que me retiren. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Sí, sí debe ser. Pero que... ¿Por qué lo hicieron como David? Yo quiero mencionar... Lo que pasa es que también son cabezús. No, lo que pasa... No, no, no. Sí, pero son cabezús también. David y Adrián Beltré son unos... Hay jugadores que no quieren entender que ya no le queda nada en el tanque. No, no, Taniol. Si David hubiese sido un año más, le iba a pasar como a Blavi. No creo. No, no, pero... Broder, David... David, David terminó mejor que... Pero que Vlad vino de batear y le dijeron ya no... Pero a vos le estaba dando la funda para que se quedara. Pero espérate, Eliezer. Recuerda que Vladimir Guerrero, padre, termina allá. Viene al Licey y tiene que hice. Porque no aguantó. El tipo estaba muy mal físicamente. Gente, recuerda bien ese momento. Tú sabes por qué él se fue. Los que no quieren entender, retírese en lo alto. En la cústica. Lo mismo. Ahora, un millón allá son 57 aquí. No te gustó el ejemplo de David. No te gustó el ejemplo de David. Álvar Pujols, en su año de retiro, fue el segundo mejor jugador de la segunda mitad, solo detrás de Aaron George. Si él hubiese seguido un año más, también le iban a decir, no, mormir. Es lo que tenía hoy. Es lo que tenía ocho ya, arrastrando el bate. Le hubiesen dicho, váyase, mío. No, porque a veces importa el último que tú dejas. Para tú ir a la agencia libre, tú puedes tener dos años malos. Y si el año antes la agencia libre rompiste, te busca un regreso de cuarto. Porque eso es seguro al final. Y tú puedes tener dos años buenos. Señores, miren, el béisbol de las grandes ligas, el béisbol de las grandes ligas es muy complicado. Hay cosas que ellos saben que uno no sabe. Después del 2009, a Pedro también le dijeron ya, mero. Pedro estaba listo. Pedro estaba listo polaco. Un jugador para desarrollarse, tenía que esperar 26, 27 años para explotar en grandes ligas. Señores, y Pedro estaba listo. 17 mil operaciones. Era un poco lo que era como Alex Rodríguez, que subían a los 19 dando tabla. Eso es así. Señores, estamos en vivo en la 92.5. Ya anunciaron que viene mi jefe hoy. Y este, estamos en vivo en la 89.7 en toda la región norte. Que a propósito, paréntesis, gracias a nuestra gente de Santiago por su hospitalidad. No, no, no. Que corroboró con este que era el primer. Espérate, espérate. Ah, no, no, no. No me incidentes. Son dos abusadores. Son dos abusadores. Son dos abusadores. Son dos abusadores. Gracias a toda nuestra gente, de verdad. Eche el chabrama, pero gracias a ti y a todas las personas que nos recibieron allá y nos trataron como gente. Nos encontramos a Lido Meme. Gracias a los muchachos de Lido Meme también. Excelente. Gracias, de verdad que sí. Son gente muy, 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 muy chévere la gente de Lido Meme. Son gente buena. Me sentí agradado con el trato de la gente de Lido Meme. Gente buena. Me trataron muy bien. Son gente buena, Alex L. Ok. Gente buena. Y nada, fuerte abrazo para ellos o para todos los que el profesor, el Luis Peña. Sí, claro. Pues nos trató muy bien en la arena. Y posterior, luego compartimos un poco. El trato fino, ese trato fino. Muchas gracias, de verdad, para ellos. Cierro paréntesis. 89.9 en Punta Cana. Y recuerden que estamos en vivo en YouTube. Muy bien, muy bien. Estamos en vivo en YouTube como Mañana Deportiva. Saludos a todos en el Cibao, menos a la seguridad. ¿Qué pasó? Saludos para Natalia, me recuerda el señor Brown. Un abrazo. Sí, que le hice el cuento. Qué batalla. Ay, Dios mío. Señores, hay un caso, hay un caso. Él está corriendo con David. Sí, claro. Vamos para allá ahora, pero vamos a cumplir con esto. Porque el caso, el caso traductor, Chogey Otani, Otani está de gris para negro. Se han encontrado, pues, evidencias de que el tipo es un mitómano. El tipo se le vendió... ¿O Otani o el traductor? No, el traductor, evidentemente. Él se vendió que se graduó en USA Riverside. También se vendió como que trabajó en una ocasión con los Medias Rojas de Boston. Se vendió como que trabajó para los Yankees, según Sean Blom. Y el tipo, adivinen, nunca en la vida limpió ni las escaleras de ninguna de esas organizaciones, ni de la universidad. David, ¿tú quieres que te diga la verdad? Y Otani no lo sabía. Es más, yo lo pregunto. Dígame mañana que soy un irresponsable, que yo no debería de hablar así por el micrófono. No armaron un muñeco. ¿Por qué no puede ser que ese tipo sea de qué? Hitler indica que ahora que lo sabemos, fingió los papeles de la universidad, fingió el currículum, era un apostador y ahora que lo sabemos, 10 años después, en Estados Unidos. Y volvemos a lo que se dice, las mañas, para que me entiendan, no salen a flote. En el sentido de que no salen a flote en dos meses. Pero ya el quinto mes, el sexto mes, el que es fumador y no ha fumado tan nervioso. Claro. Y va a llegar un momento que lo vas a revertir, porque eso es su necesidad ya. Debe decirme en verdad yo lo que fumo. Ya, para contarte claro. Para contarte claro. Así mismo que te lo voy a decir, hermano, para contarte claro. Lo extraño del caso es que organizaciones de Grandes Ligas le hayan comprado eso sin una prueba. Sí. O sea, sin un asidero. Porque, ok, yo me gradué de Uteza. Sí, pero que la Uteza. Aquí es República Dominicana. Pero espérate, pero aquí es República Dominicana que estamos. Si usted va allá a vendérselo a los Medias Rojas de Boston, de seguro que ellos van a llamar a la universidad. De seguro que ellos van a buscar el récord original de que usted haya estudiado o en este caso también haya trabajado con alguna organización. Porque me lo van a comprar de boca. Y Los Ángeles supongo que en algún momento debieron llamar a Boston. Eso es lo que estoy diciendo. A los Yankees. Mira, este muchacho, mi sujara, pasó por ahí. Lo que sí yo entiendo es... Ellos están trabajando en el gran delegado del 2018 y dicen que no se han dado cuenta de todo eso. Lo que sí yo entiendo es opinión propia. Que no es así. Esto es lo que yo entiendo yo. Es que por la condición de talento que tenía Otani. O tiene. O tiene Otani. Le pasaron pañitos tibios los angelinos de Anahai y lo dejaron ahí y se comieron su muñeco. Puede ser. Espérate. Sí, sí. Vamos a creerle. Deja eso así, que nadie se va a dar cuenta. Ahora tenemos a Otani. Porque nadie sabe si Otani dijo. Hay que dejarme el traductor. Otani se vendió con él. Hay que dejarme el traductor. Te le voy a dar fuerza a tu comentario. Y los caballos no piden receptores. Es el que me coge a mí o no tiro. Ese es mi traductor. Michael de la Cruz es salvarlo. Claro. Ellos habían traído a Kersuzuki, que es hawaiano de padres japoneses, por el tema de que del idioma. Y Otani le dijo, no me entiendes con ese tipo. Y Manu un Kersuzuki le cogió una pelota. Eso es verdad. Eso siempre ha pasado. Entonces, si él dijo, usted y yo que somos rumen, ese es el que anda conmigo. Si no, no quiero a nadie. No hablo con la prensa nunca, entonces. Eso es así. Puede ser, caballos. Yo voy por otro lado. Porque es raro. David, son seis años, un grande liga. Yo les compro eso. Yo les compro eso. Que todo eso es mentira. Que él no trabajó allí. Que él no estudió allí. ¿Por qué se sabe hoy? Yo se lo compro. Yo se lo compro eso. Yo se lo compro. Ya evidentemente llegó a un extremo donde no se podía soportar, donde era insostenible. Porque si seguía así, el tipo iba a desfalcar a ese muchacho. Y sabrá Dios otros peloteros que le iban a comprar por la confianza de que van a deutar. Ahora, ¿esa organización tiene problemas? Debería. ¿Los ellos? Sí, sí. Mira, se murió un pelotero ahí con los vicios. En una declaración en el tribunal, McHalvey dijo, ¿y de qué ustedes se sorprenden? En 2015, 2016, el que no usaba vicio, no jugaba pelota. Eso es verdad. Dijo él. ¿En esa organización? No, no, en grande liga. Hablando, dándole fuerza a que los Angels no eran tampoco de que un convento. De ahí pasó lo que pasó con el último año de Albert Pujols. Chojeo Tani, el año pasado, cuando le revisaron el brazo por primera vez, el doctor le dijo que era la primera resonancia magnética que le habían hecho el año entero. Oye, lo que te estoy hablando, o sea, ahí han pasado un sinnúmero de cosas. Hay un pelotero latino que lo botaron del equipo porque prendió un tacoba en un clubhouse. Prendió un tabaco en un clubhouse. El año después de la muerte de Taylor Lesca, lo botaron, pelotero latino. Entonces, tiene que revisarse esa organización. Están pasando muchas cosas porque este tipo, Ipey, es de los Angelinos que vienen. Y la primera experiencia de él de verdad, claro, y la primera experiencia de él de verdad en grande liga, no la mostré en que estaba en botones con ellos. Totalmente. Entonces, este maco tapado salió de los Angelinos porque tiene que revisarse esa organización. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que sigue, hay que ver, yo sigo pensando que Grandes Ligas va a cometer su primer gran error porque sería un grave error luego de lo de Bauer, luego de lo de Uriah, que de repente por el estatus de un jugador vengan a pasarte por alto un delito tan grave como el que uno entiende que podría haber incurrido Otani por apoyar a su mejor amigo porque al final él estaría apoyando y cuidado con lo que salte de las pruebas oficiales de la FBI de allá para acá. Sí, porque no puede ser así uno y yo... Ese sería su primer gran error. En Estados Unidos existe el delito del ocultamiento y eso era lo que estaba haciendo Otani. El lío lo hizo Framer, pero yo le pagué la deuda. Su primer... Claro, claro, siendo cómplice de un fraude, siendo cómplice de apuestas ilegales. No tengo más nada que decir. Hubo un tuit que yo leí, creo que te comenté de eso el sábado, que decía que según lo estipulado en las reglas, las sanciones solamente se deben a violencia doméstica. O sea, la licencia administrativa solo se debe a violencia doméstica. Como este no es el caso, violencia doméstica, creo que seguirá jugando. O creo no, seguirá jugando en lo que se hace su licencia. No, porque en este caso la suspensión es... No, no, según el reglamento de Grandes Ligas dice que si él incurrió de manera directa en apuesta y un año automático. Sí, pero que no se sabe si fue de manera directa. Pero que para un... Y si es de manera indirecta, el comisionado se reserva la suspensión. Exacto, es algo privado como que... El comisionado no hace tal cosa. Dice el reglamento que la licencia administrativa, que es cuando te sacan o te desvinculan, como que te frizan, es guardado que tú estás. Es para violencia doméstica, pero volvemos a lo mismo. Lo de Juan del Franco. Es una violencia doméstica. Es que ya eso es tipificado como abuso sexual. Hay que ver. Sí, pero lo que pasa es que según aquí en República Dominicana, cuando se habla de violencia doméstica, no es simplemente que tú le dé un golpe a tu pareja. No, porque no es lo mismo violencia intrafamilia. Hay que ver el código... Está mal tipificado eso. Hay que ver el código de Grandes Ligas con relación a eso, pero... Que aunque el señor que se sienta ahí... ¿Cómo que se llama? Que firma los cheques junto a Satosky... ¿Pero cómo que se llama? Aunque él diga que no, a veces son arbitrarios. Sí, claro. Claro que sí. Porque eso es violencia doméstica. Hay que ver dentro... La vinculación con una menor de edad es violencia doméstica. Hay que ver dentro del código de Grandes Ligas, a ver, ¿qué dice? Pero es que no son familias, no viven bajo el mismo seno familiar. No es su hija. No es su mujer. Y si lo tipifican como violación. No es su sobrina. Y si lo tipifican como violación. No es violencia doméstica. No, pero si lo tipifican como violación. Porque hay una... Pero no es violencia doméstica. Sí, pero es que hay una sanción para... ¿Cómo que dice la regla? Que la licencia administrativa es para casos de violencia doméstica. No, no. Hay muchas. Hay otras. Eso no está completo ese artículo. Hay que leerlo completo porque es que no puede ser que si hay violación... Hay que buscarlo, tú estabas peleando, que por cierto, que Enrique Quito lo puso en español y yo que no, que lo puso en inglés. Hay que buscarlo. Hay que leer el artículo completo. Enrique Quito, que es un fiel fanático de este programa. Claro, claro. Señores, ya abarcando... Una carrera por cero. Ahí no vio acción ni Judge, no vio acción ni Soto, ni por demás. Austin, el dominicano Wells, se fue de 3-0. Bueno, 10 a 7, los guardianes de Cleveland. Ahí la sacó José Ramírez. Si no me falla la memoria, ¿verdad? Sí. La sacó José Ramírez. Un palo a mil pies a Hunter Greeny, que tira balines para el home play de 3-2. Conectó cuadrangular e impulsó una vuelta. Eli de la Cruz se fue de 3-1, anotó una, impulsó otra. En esta pretemporada bajó a 2-80, con un porcentaje de envasarse bastante bueno. 3-79 y un eslogin de 540 para la Cocoa Eli de la Cruz. ¿Qué tú me decías entonces de Trado y de David Ortiz? Que no te la compro. Pero David, pero Dios mío, mira. Y antes de entrarle en tema, en el debate, cabe destacar que lo dije aquí, David Ortiz es mi profesor favorito. Empecé a seguir el béisbol por él. Me di cuenta el viernes. Había un señor, había un señor, bueno, te diste cuenta el viernes que casi... Había un señor que tenía una suscripción del periódico hoy al lado de mi casa. Y yo a las 12 iba a buscar el periódico. Y la habitación mía estaba llena de todas las fotos de David Ortiz. Pero eso es pasional, eso es mío. Correcto. Cuando no vamos a los números, David. Pero vamos a los números. Es injusto. Vamos a los números. Es injusto. Pero vamos a los números. Que tú me digas a mí, que Mike Trout, perdón, que David Ortiz es el mejor bateador que Mike Trout. Pero no te la compro ni aquí ni aquí. Pero vamos a los números. ¿Cuál es el número que tú quieres que te dé? Venga, te lo traje. ¿Cómo tú quieres tomarlo? Espérate, espérate. Te lo traje de Minnesota. Te lo traje de Bosto. Espérate, espérate, espérate. Te lo traje como tú quieras. Ok, ok. ¿Cómo tú quieres comprarlo? Como muchos lo quieren vender como el pico de carrera de cada bateador. ¿O sería injusto yo hablarte de la carrera completa de David Ortiz porque es un salón de la fama? Sí. Mientras que el otro al día de hoy no es salón de la fama. No, pero ¿cuánto turno en su carrera fue yo, Mike Trout? Te traje los primeros 1489 partidos. Pero háblame del pico del bateador. Permiso, permiso. Espérate, que tú puedes tener un pico de tres años, de cuatro años. Tú lo puedes tener. ¿Y cuántos años tiene Mike Trout en la televisión? Espérate, David. Te traje los primeros 1489 turnos partidos de cada uno. Perdóname, perdóname. En esos mil, espérate, para ser justo. Esos 1480 son los que ha jugado Mike Trout. Sí. Entonces ahí tú me estás incluyendo los primeros años de David Ortiz en Minnesota. Ah, claro. No me hagas acá engancho que yo no soy para igual. No quiero que hagas engancho porque hecha para acá. Hecha para acá. Yo no soy para igual. Entonces te traje los primeros 5402 turnos de David Ortiz con Boston. Y los primeros 5402 turnos de Mike Trout. Te doy eso. ¿Cuál es lo que tú quieres? ¿Cuál es lo que tú quieres? No, dale, dale. Te doy eso. Dale. Promedio. 301, Mike Trout. 292, David Ortiz. Lindo. Con Rone. 368, Mike Trout. 364, David Ortiz. Lindo. Remolcada. 940, Mike Trout. 1159, David Ortiz. Seguimos. Anotada. Este es un malo corrido. Anotada. 1106, Mike Trout. 963, David Ortiz. Lindo. No dependen de él. Sigue. Está bien. Y las remolcadas no dependen de él tampoco. En gran parte. Si no batea, ¿quién la trae? Y si no hay gente en base, ¿quién anota? Precisamente. Lindo. OPS. OVP. 412, Mike Trout. 390, David Ortiz. Lindo. Slogan, 582, Mike Trout, 574, David Ortiz. Lindo. OPS. 994, Mike Trout. No, él se está riendo. ¿Quién ganó en el Slogan? ¿Quién ganó en el Slogan? Mike Trout. Ok. OPS. 999, Mike Trout, 964, David Ortiz. Lindo. Ki. 164, Mike Trout, a 1624, a 1580. Lindo. ¿Cuál no ganó? Muy bien. Eso fue. Pero espérate, espérate. Eso fue. Y David Ortiz de voto, como tú lo perdiste. Bien. Y David Ortiz de voto, como tú lo perdiste. Donde Mike Trout nunca ha tenido una gente alante. Siendo segundo bate todo su vida, más sin embargo, porque estaba por ahí, la remolcada. Más sin embargo, David Ortiz ha sido cuarto y tercero. Teniendo buenos bateadores delante de él, buenos que se envasan. Johnny Damon y Dustin Pedroia. Y Jacobián. Y Jacobián Verde. En su momento tuvo a Manny Ramírez el tercero. Sí, sí. En su momento tuvo a Kevin Jukic el tercero. 2003. No, 2003. Manny Ramírez, 2003. En su momento estaba a Kevin Jukic, que tuvo buenos años. Yo te voy a hacer una pregunta muy fácil. Tuvo a Mucky Bede el primer bate y el segundo bate. Dos años. Te lo voy a poner muy fácil. Te lo voy a poner muy fácil. Atención, Bram. Pero te lo voy a poner muy fácil, viejo. Muy fácil. Tú tienes un puesto como tercer bate. ¿A quién tú coges? ¿A quién? Pero me va a decir tú a mí. Pero me va a decir tú a mí. ¿Dónde ha sido más factor? Más clutch. Mejor bateador. Nunca lo ha sido. Perdóname, perdóname. Ahí tú me estás hablando de gracias. Tú me estás hablando de gracias. Pero espérate. Maitrao es uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas que va a pasar desapercibido. ¿Tú sabes por qué? Ay, el gran Maitrao va a pasar desapercibido. ¿Tú sabes por qué? Uy. ¿Tú sabes por qué? Pero pregúntame por qué. El termino de Maitrao. Pregúntame por qué. No, él lo te va a preguntar porque él va a ser chiste. Sí, pregúntame por qué. Porque con número no sale. Porque no ha tenido grandeza en las Grandes Ligas. Pero eso es problema de él. Bueno, está bien. Pero está hablando de número básico. Perdóname, perdóname, papo. Perdóname, papo. ¿Cuántos anillos ganó Barry Bones? No ganó. Pues entonces, ¿de qué grandeza? ¿Pero de qué grandeza? ¡Rey de los honrones! ¡Rey de los honrones! Pero no hable tan alto, papi. Pero no hay que hablar tan alto. Pero qué grandeza. Porque es que tú me estás hablando a mí. De obtención de anillos. No me hable de obtención de anillos. Bueno, papo. Pero entonces... Y a ti se saca el club cuando tú vas a la Serie Mundial. Y la metes para ahí. Cuando tú andas buscando un periquito por detrás. Dicen que esto es porque por número perdió. Pero es que es lo mismo que estábamos hablando la semana pasada, señores. Ustedes no son fanáticos de números. Ustedes no son fanáticos del juego. Ustedes son fanáticos de números. Ustedes lo que ven en el boxcord al otro día. Ustedes no saben de pelota. Que metieran los números en Minnesota. Se los dejamos afuera. Se los dejamos pasar. Le traímoslo de Boston. Y ya ahí se lo comió. ¿Qué es lo que tú quieres? Bien. Está bien. Pero es muy fácil. Es que es el mismo asunto, señores. Ustedes lo que son el fanático del boxcord al otro día. No, fanáticos no. Yo no vi a los dos jugados. Tú eres loco. Tú eres loco. Ustedes no saben. ¿Y en qué cabeza me van a decir a mí? Con los números. Pero ¿dónde tú me vas a coger a mí? Entonces, Maitrao tiene mejores números que Manny Ramírez en algún momento. Claro. Ah, ¿y tú vas a coger a Maitrao por encima de Manny Ramírez? Cien veces. Es lo mismo. Te metes cuarenta. Pero virgen de la cruz. Y te coge la base. Center field. La grandeza de un jugador a veces nubla su... Ay, bendito. El raciocinio. El raciocinio de las personas. Pero qué grandeza. Es que tú tienes a Maitrao. Es que tú tienes a Maitrao que te va a coger un turno. Y tú tienes a David Ortiz que te va a coger un turno. Tú nunca vas a coger a Maitrao. Pero si los números me dicen que Maitrao es mejor bateando, ¿a quién voy a coger? Lo mismo de los otros días. Lo mimito. Lo mimito. Los números. Pa, los números. Sigue con números que aquí los números le decían a un dirigente que tenía que sacar su cuarto bate en el séptimo inning. Y lo sacó todas las veces. Eso es lo que era. Los números te decían eso. Eso es lo que era. Ah, lo que era. Eso no te decían eso los números. Ahí decía que Miguel Sanó tenía problemas de la piel y por eso lo sacaba. Ah, sí. Ah, bien. Porque tenía un turno en el supermercado a la luna nuestra. Mira los problemas que tiene la piel allá con Aranjea ahora. Ah, porque Sanó corría más del primero al quinto que del quinto al noveno. Eso le decían sus números. No, eso no le decían ningún lado. Ah, pero ¿y cuál es el problema? ¿Y cómo se sanó después de...? Ah, no le decía. Ay, en el avión se sanó Miguel Sanó. Ahí sí, mi papá que viene ahorita que se va a sentar y no me puede hablar, que lo juega, hay que verlo, que lo vi a los dos jugados. Maitrao le da para el maíz, Maitrao corre la base, Maitrao juega centerfield. Eso no es verdad. Maitrao no es el mejor pelotero, es el mejor mateador. Y lo vi a los dos, y lo vi a los dos, a los dos lo vi. Vuelve y te repito, Maitrao es uno de los mejores jugadores de la historia que va a pasar desapercibido. Dice que desapercibido. Va a pasar desapercibido. ¿Y qué hombre que fue...? ¿Tú sabes por qué estamos hablando de Ken Griffin? Porque estaba en la batalla de los honros. ¿Y tú sabes por qué? Si no, no hubiésemos hablado de él tampoco porque no ganó. ¿Por qué tú me traes a mi acuación? Van a meter a Ken Griffin en la ecuación. El rey de cuadrangulares de todos los días. Pues siempre hay que hablar de él. Claro. Siempre hay que hablar de él. Está bien, pero metan a otro. Pon a Han Aaron y tú verás que en algún momento también a Han Aaron ese muchacho le dio. Y diga, pregúntenle a Felipe Aló si cogen a Han Aaron o a ese muchacho. Pregúntenle a Felipe Aló que jugó por los dos. Vamos a ver los buenos días. Ya se empujó. Han Aaron fue líder de cuadrangulares por mucho tiempo. ¿Qué está pasando aquí, Diclo? Diclo, ¿qué está pasando aquí? Eso no tiene. Que don David y Jorge Brahma dijeron... El viernes fue eso. Oye, amor. El viernes. El viernes. Que David Ortiz es mejor bateador que Maitrao. Normal. Me lo ponen a los dos. Y yo agarro y digo, ¿quién fue ese? ¿Quién es Maitrao? Ah, ¿quién es Maitrao? ¿Quién es Maitrao? No quería los números de Minnesota, se los sacamos. Dijo que no, que comparemoslo con el de Botton. Se lo traímos con el de Botton y ahora dice que... En el clutch, que yo... Que esto me pone, que yo elijo. No, porque no hay que... Y está no vamos a jugar, Diclo, porque como jugador no sale. Lo único que yo voy a agregar es eso. Y lo vi a los dos jugar. No me puede decir nada hoy. Ah, pues bueno, vuelvo a jugar. Lo vi a los dos jugar y no me puede decir nada hoy. No, porque él dice, pues si viene por ahí, que lo voy a jugar. Claro, claro. Yo lo vi a los dos. Qué bueno verlo jugar. Yo lo vi a los dos. Lo que yo voy a agregarle a los fans de Traor es que él tiene que seguir metiendo más, ¿no? Claro. No puede vivir del fui. Él tiene que jugar. La última vez que jugó, sí, un juego dio 40. No, no, no. Yo no sé la última vez que jugó 90, 100. Él tiene que jugar. ¿Cuánto jugó el año pasado? ¿A usted qué le gustan los números? Jugó como 60 jueves el año pasado. Entonces, no me vengas a mí con esa. Diga que la última vez que jugó 100. ¿Y qué tiene que ver eso con la comparación con David? Por si acaso, para yo saber. Perdón, pero yo tengo derecho a hablar. Adelante. Adelante. 40 minutos aquí acabando con todo ello. Acabo de llegar. O sea, porque es el problema de los números. Ya me van a decir que la última vez que jugó 100. Él jugó 60 años, pero él tiene que jugar una temporada completa. Porque yo siento como que nos estamos quedando en la frialdad. Lo que fue, entonces él tiene que jugar y meter mano. Bueno, lo digo porque cuando hablamos de Mookie en estos días, una teoría que tienen los Damián y los Pavel y los Eliessen, que cuando tú vas a decir que la brecha defensiva de uno con el otro, el que juega todos los años es Mookie. Él tiene que jugar pelota. Porque la temporada no se acabó, la carrera no se acabó. Pero la brecha defensiva es de aquí a Constanza. Sí, pero ellos dicen que no. En un velocipio. Ellos dicen que no, que no hay brecha defensiva que una, que si yo quiera que tal cosa que yo cuadra. Pero está bien. Amén. Pero yo le digo que él tiene que jugar porque tiene unos años que ha estado ahí medio. Mookie le lleva menos ofensiva a Mookie B que lo que Mookie B le lleva en defensa. Por ahí tenemos que empezar. Pero esos son otros quinis. ¿Cuánto, cuánto, cuánto de oro tiene Maitrao? No ha ganado. ¿Eh? No ha ganado ninguno. Y no hay brecha defensiva. No hay brecha. Pero estamos hablando, estamos hablando de un centerfield y un rightfield. ¿Eh? Estamos hablando de un centerfield y un rightfield. Entonces, el rightfield no tiene un trabajo que hacer. Claro. Esa es otra que yo no entiendo. Claro. De los numerólogos es otra que yo no entiendo. No, no es numerólogo. Entonces, el primer avance no tiene que ser subado. Claro. Claro. Pero cada posición tiene más, tiene más grado de dificultad. Entonces, ahora mismo Maitrao es de los mejores cinco centerfield en Grandes Ligas. Pero no es de los peores centerfield en Grandes Ligas. ¿Y Mookie B en el right que era? Era. No, porque los Mookie B en el right que era. No, porque los Mookie B en el right que era. Pero él cambió de posición. Tú ahí no estoy contigo. No, pero Mookie B en un caballo. Es que yo no entiendo. Es un caballo, yo no estoy diciéndome no. Entonces, Ichiro Susuki. Y de los dos que me gusta Mookie B. ¿Y Chiro Susuki era más malo que Jacob y El Sueri? Porque jugaba en el right. No, porque yo nunca dije que era más malo. Yo lo que te estoy diciendo es que tiene que ponerle su justa dimensión. Es que eso se lo inventaron ustedes. No, es que no se lo inventaron ustedes. Pero que la pelota no se ve así. Está bien. Eso lo inventaron ustedes. Ok, ok. ¿Ustedes saben por qué se lo inventaron ellos? No, mentira. Pues la sencilla razón. No, eso es mentira. De que nadie, no hay un atleta que aguante ser el mismo con el paso del tiempo. No, eso es imposible. Oye, te puedo hacer una pregunta. Si yo soy mejor right field que tu centerfield, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Y ojo, y ojo aquí. ¿Qué es eso? Ok, ok. Para hacer una pregunta, Lidón, a propósito de que en 15 minutos. Pero usted está hablando como que es malo, defendiendo. Espérese, espérese, espérese. Porque él no es malo. Yo le hice una pregunta. No, yo le doy una respuesta. No, usted, él es de los mejores 5 centífiles en la liga. No. Es imposible. Esa es la propia pregunta. Pero en un momento sí lo fue. Yo le dije que era malo. Pero en un momento sí lo fue. Y los Pancho grabaron hace 80 años también. Estoy de acuerdo. No, porque no podemos contaminar el comentario en base a aguante de oro. Ok, una pregunta es. En base a aguante de oro. Que ustedes cuando le hagan la gana me están hablando. No. No. No, no. ¿Le puedo hacer una pregunta? Lo dan el premio. Y según ustedes, hay, bueno, no. Yo voy a repetir y José. Hay, hay más medición ahora. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Ok, hago una pregunta. Estoy de acuerdo con eso. Emilio Bonifacio, por el hecho de jugar centerfield, ¿es mejor al field que Lier Hernández que juega a Rayfield? No, pero Emilio no puede ser comparado con nadie. Pues entonces, entonces no me hablen de que si fulano es centerfield. Tú me estás hablando de un equipo que no. El Malín Paz lo vimos. Tú me quieres hacer. Tú me quieres hacer comparaciones con una persona con debilidad en una posición. Y no es centerfield y Rayfield. ¿Maitrao tiene o no tiene debilidad en el centerfield? Maitrao sigue siendo un defensor por encima de la mesa. ¿Tenía debilidad en el Rayfield? ¿Tenía debilidad en el Rayfield? No, no, no. Si yo soy mejor Rayfield que usted centerfield. Y ya. Está bien. Le doy ese punto. Ahora, la brecha ofensiva de Maitrao está por encima que la que le lleva Maitrao en defensa. ¿De aquí a cuándo le lleva Maitrao a Maitrao ofensivamente? Le lleva mucho. Le lleva 38 puntos y no lo pese ajustado en la época jugando los dos juntos. 38 puntos le lleva. Tiene que, tiene que meter mano. Pero son 38 puntos. Ahora, te le digo una cosa. Si me esté mano. Ahora. Los dos juntos. Ahora, le digo una cosa. En ese promedio está Mookie B. Y le digo una cosa. No le dije que él jugó uno en la época y otro en la otra. Le digo una cosa. Dígamelo. ¿Cuánto MVP tiene Maitrao? Tiene tres. ¿Y Mookie? Tiene dos, creo que. Yo me quedo con Mookie. Ahora mismo, al día de hoy. Tú me lo pones a los dos, yo me quedo con Mookie. Pero es Mookie el que está jugando. Oye, y está lesionado. Mookie el que está jugando. ¿Y Maitrao está lesionado? ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? ¿Qué fue lo que? En el año. Déjame ver. El anterior. Yo me quedo con Mookie. Es más que David me lo dijo. Yo me quedo con Mookie. No, yo. Porque hay que jugar. Desde el 2014. Yo me quedo con el que está jugando. Sin lugar a dudas. Pero estamos comparando. No, no. David me lo dijo. Fue en pandemia. Sí, claro. No, en pandemia. Que acertó. En ese live, David dijo que a Wendell le iban a dar una extensión y se la dieron. Punto para David. David es muy fuerte. Pero sí. Estamos hablando de esos dos jugadores en ese momento. Maitrao ha sido mejor jugador. Ahora bien. Eso no quiere decir. Eso no quiere decir. Porque yo pienso que a veces la gente como que se distorsiona. Traímos una comparación ahora mismo. David Ortiz y Maitrao. Dijo que en Minnesota no. No, pero. Y la traímos. En ese pleito no me voy a meter. Y traímos. Y traímos al David de Bosco. Que es el mejor David. Es que me quieren sacar el clutch. Como que en el momento. Tan y vol, maestro. Títame en el bate y mándamelo para primera a los dos. No, no. Tan y vol, maestro. Como que el clutch no te hace bateador. El clutch te ganó. Maitrao le ganó. Pero los números de David no eran malos. Yo creo que ahí es que la gente se confunde. Claro. Por el hecho de que uno sea mejor que el otro. No quiere decir que el otro sea malo. Porque yo no sé por qué que la gente se resiste. A decir que uno es mejor que el otro. En esa comparación de Mookie B y Maitrao. Oye. Si Maitrao es el uno. Y Mookie B el dos. Entonces el dos es un tipazo. Y si es viceversa también. También lo mismo. Si Mookie B el uno y Mookie B el dos. 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 Si el uno es Mookie B y viceversa. Nadie ha dicho que uno es muy malo. Si el otro es uno. Son dos tres ya viejo. Luis Gil se ganó el puesto de quinto abridor de los Yankees. Y yo dominicano de Asua. Otro Asuano que pues estará. Ya el pisó. Ya el debutó. Pero digo otro Asuano. Y lo vi como un aplomadito. Si. Si. Enfocado. Enfocado. Si tiene cosas en la cabeza. Eso. Yo hablé con él la semana pasada. Y me dijo. No, no. Yo no estoy en la gente. Yo estoy en mi puesto en Grandes Ligas. Y así es que tiene que hacerse. Y así es. Y él hizo lo que tenía que ejecutar y demostrar. Y ayer se dio. Se anunció. Ronald Blanco sigue sin permitir carreras limpias en el entrenamiento. ¿Quién se entraba y dos tercios sin carreras? Él es uno de tres que no le han hecho. Creo que al bigote que Poncha no le han hecho carreras tampoco. Ese es Trider. El de Atlanta. El de Atlanta. El durísimo. Está imposible. Hay otro pitcher ahí que no le han hecho carreras siguiendo a los dominicanos, ¿verdad? En el entrenamiento. ¿Está previsto va a ser abridor? Es probable porque recuérdese que McHughler se está lesionado. Verlander está lesionado. Verlander está lesionado. Y hay otro que tampoco va a comenzar ahí. Con esas dos hay que buscar. ¿Y él tiene como la mente en eso? Sí. Exactamente. Pero, si ellos lo ven como un Swingman que abre y releve. Eso iba a decir. Porque tiene que asegurarse que a su año en el delito va a su cuarto. Aquí con las estrellas solo estaba Octavio y no ven entrada. O sea, como que si tenían intenciones de que él fuese abrido. Claro. A lo mejor hubiesen dicho, mira, ponmelo a abrir. O quizás le dijeron, son tantas entradas. A mí mírate y es mejor que tú me cierres los juegos. No sabe el plan de lo que hay ahí. Pero bueno, caga el equipo arriba. ¿Lo de Jeremy Peña dónde salió? Jeremy Peña lo publicó el beat writer de Atlantic. ¿De Atlantic? Ajá. Lo voy a buscar. Yo no vi eso con McTugger, que es el que sigue a Houston ahí. A mí me sorprendería que Jeremy Peña arranque en Liga Menor. Chandel Rom de Athletic publicó eso. Chandel Rom, el astro beat writer de Athletic. Dice, Jeremy Peña está programado a tomar más turnos en el back of the infield de las Ligas Menores. Ah, no, pero recuerda que eso es para que le den más turnos, Liesel. Y dice que tanto el jugador como Espada están de acuerdo de que eso sucede. Sí, pero eso es que lo ponen allá atrás porque tú batea, batea, batea. Yo lo quiero batear porque me sorprendería que él comience en Liga Menor. Sería un golpe duro en la carrera de él. Muy duro. Comience en Liga Menor. Él que no ha firmado esa extensión. Le va a mandar. No lo ha firmado por ahora porque el año pasado fue un año. Se va a mandar el enlace de la publicación. Pero cuidado si fue que el TJ confundió Liesel. Que...